Serena, que las cosas no le vayan bien, tampoco se alegraba demasiado cuando le iban bien. Veremos. Bueno, bueno, bueno. Parece que Serena cada vez está más imprecisa. Y eso son dos, no uno. Dos puntos de set para Zafarova. Pues a la primera. Era muy difícil imaginar que después del 6-1 de Serena Williams a Zafarova, Zafarova le iba a meter otro 6-1 en el segundo set. Muy difícil de imaginar. Pero bueno, cosas más raras pasan en el mundo del tenis. Sin ir más lejos, ha habido un partido.